Con todo y por todo lo que andan diciendo no quiero alejarme Que soy un payaso siguiendo sus pasos que ríe con mirarme Pero yo sentado de brazos cruzados no puedo quedarme Prefiero morirme antes de callarme lo que estoy sintiendo Prefiero morirme si no vuelvo a hablarle Si no vuelvo a hablarle prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Y cuando me quiera entre sus brazos Hoy podrá tenerme yo sé Nadie me entiende que si un día me dejas sería mi fracaso Porque la he querido, yo lo he decidido Morir en sus brazos Por eso repito que ya lo que diga no haría cambiarme Mi amor es más grande que el propio universo Para odiarla a ella, mi amor es más grande Para odiarla a ella, para odiarla a ella Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Gracias.